Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Fernando Débora, su amigo requintista de Ciudad Juárez y quería compartir, deseo compartir con ustedes algo que he venido manejando, haciendo y que he creado desde hace ya 5 años y esto viene a que es mi publicación y la explicación exprofesa, súper directa, de parte de su creadora a la publicación de Soy Músico quería comentarles que yo publico a veces, muy a veces, esa publicación que dice Soy Músico que se ha venido tornando un poco hasta chistoso, hasta cierto punto y hasta cierta época porque muchas personas desconocen el por qué yo público Soy Músico pero pues para eso quiero aclarar en este momento el de dónde nació porque ya muchas personas lo malinterpretan y eso es algo pues que me afecta y que se ve un poquito chistoso para los que no son músicos o inclusive entre músicos que no me conocen, no me tratan, con los cuales no me llevo porque tengo un cúmulo selecto de músicos con el cual yo me junto y con los cuales yo bromeo y hay otros que como que se quieren acercar y llevarse pero no se ha creado esa amistad, que no me niego a forjarla, a crearla entonces, corrí el año de 2015 más o menos cuando se me dio mi primera oportunidad de trabajar profesionalmente dentro de un trío el cual es el trío Los Marqueses que mando un saludo al maestro Don Víctor, al maestro Javier Ortiz La Libre y a mi queridísimo maestro Juan Gómez, conocido como Juan Gómez entonces, un día estábamos en un evento para lo cual yo en ese entonces tenía de pareja una hermosa mujer una bellísima mujer, la cual la llevo profundamente en mi corazón entonces teníamos un compromiso amoroso entonces, hay veces en las que mientras uno está tocando pues se le piden más horas o en ese mismo tiempo te contratan para otras, pues llámese a tu casa, otros eventos entonces quedé mal, quedé mal a esa noche romántica por lo tanto, pues tuve que disculparme y ya en el camino iba manejando mi maestro porque siempre manejan en esta situación porque me recogen, dado el lugar en el que vivimos pues les quedan más cerca pasar por mí entonces, lo padre de todo esto es que le comenté el caso, no, pues la muchachita tiene que entender la situación, que pues estás dentro de lo que es tu trabajo porque la música es un trabajo y si nos dedicamos a eso pues entonces tienes que entender que eres músico entonces dije, ah pues, esto deriva el ser músico los sacrificios de tiempo el tener que organizarse o quedar mal a ciertos eventos porque pues como muchos saben los mejores eventos son los festivos día de la madre, navidad, inclusive 14 de febrero para nosotros son épocas muy difíciles entonces, esta es la primera parte de explicar el soy músico los sacrificios que nos toman a veces el poder concluir o concretar ciertas actividades amorosas, familiares, personales inclusive y al otro lado de la moneda al publicar soy músico que esta es la parte como que más bohemia más característica es de que a veces el degustar ya sea un licor, una cerveza, un whisky cualquier bebida que contenga alcohol no representa el tener que embriagarse y verse de una manera estúpida o grosera este, muy, muy borda muy, muy vulgar no necesariamente uno tiene que beber hasta de ese modo sino que uno puede degustar la bella música cualquier tipo de música en mi caso pues aquí en mi espacio personal tengo demasiada música pero eso te lleva a que tú sientas la música desde otro punto por ejemplo en mi caso que pongo bola de nieve pongo José José pongo a los tres haces, los caballeros baladas inclusive puedo poner el anual entonces ese momento en el que te proyectas con el cantante o sientes lo que el compositor trató de expresar pues estás degustando un whisky o cualquier bebida uno no se tiene que embrutecer para poder publicar soy músico y de ahí nació toda esta idea porque digo o sea estoy bebiendo algo estoy cumpliendo un compromiso y estoy escuchando buena música el soy músico se refiere a los sacrificios y a que el alcohol juega un papel importante dentro de lo que es la bohemia el carácter de un músico y que me perdonen muchos porque bueno no todos son así no todos demuestran al alcohol conozco muchos pero en este caso eso es una etiqueta así bien selecta para los que nos gusta llámese una caruama una cerveza todo lo que lo que conlleve a el poder estar en un ambiente más cálido musicalmente hablando o en las bohemias inclusive en las bohemias pues uno la pasa de una manera tan genial por lo que yo llevo publicando todo esto yo soy músico al momento en el que estoy echando un whisky no estoy preparando un vodka cualquier bebé estoy compartiendo momentos gratos con excelentes personas no estoy terminando tirado en un piso no estoy embruteciéndome no estoy pasándome de la raya de lo que es el exceso no al contrario estoy degustando los que tienen de los cuales yo tengo el gusto de que convivan conmigo y que pasen la mayor parte de su tiempo entre los músicos saben que me gusta mucho el poder bromear imaginar imitar tocar las melodías del ayer con los grandes bohemias me ha tocado vivir experiencias bohemias y sobre todo algo que me que me da muchísimo gusto hasta este punto es de que a lo largo de ya estos cinco años ya otras personas están creando esa como se podría decir como esa marca eso que caracteriza a un Fernando Débora en Facebook un viernes un martes un jueves cualquier día de la semana puede ser de a cualquier hora soy músico ya lo veo en maestros de gran elite lo he visto en amigos lo he visto en amigos que ni siquiera tienen que ver con algo que sea la música o que se dediquen a ello o que lo transmitan ellos también publican soy un músico por lo que para mí es grato saber que la gente está haciendo algo de lo cual pues a mí me encanta hacer tomar una cerveza y escuchar música escuchar el príncipe escuchar a Javier Solís inclusive escuchar a Jorge Negrete a quien sea que estés escuchando mientras tengas una cerveza tengas un licor tengas una bebida un ron puedes publicar soy músico bueno necesariamente tienes que hacerlo simplemente pues ten en cuenta que esto no lleva al exceso el exceso pues es malo y no estoy promocionando que tomen desde luego que no pero me siento orgulloso de crear cosas que la gente tome para un buen fin en este caso pues no solamente he creado el soy músico también he creado el reto del bolero bolero challenge en el cual pues se vio inmiscuido casi todo el mundo fue algo en el que tuve el apoyo de casi todos los músicos con una introducción de su trío favorito que todo empezó con una idea en la que yo dije quiero hacer algo nuevo algo en el que todos en conjunto podamos hacernos amigos y me he hecho amigos como otros maestros han creado otras amistades con otros maestros y pues ya con la tecnología y con esto de la pandemia pues ya podemos crear videos a la distancia y complementarlos entonces estas son las cosas que me caracterizan no soy una persona que vea el exceso porque a veces soy de todo y sin medida a veces muy a veces pero las cosas tanto buenas como tristes protejan muchas enseñanzas entonces pues el soy músico no pasa de un momento ameno un momento lleno de felicidad lleno de emociones este estamos creando cosas para para que la gente note que la buena música aún perdura y sobre todo una excusa para poder tomar una cerveza y recordar las cosas buenas que deja la música y pues yo creo que eso sería todo no es como que una explicación muy muy concreta o técnica pero es con mis palabras así que si se encuentran un soy músico por ahí en facebook ahorita no porque estoy bloqueado o si una persona lo publica es lindo tener una referencia de esa manera o que me lo publiquen o que me lo envíen hay personas ahí están los soy músico de de closet hay muchos amigos músicos que no lo publican porque como les comento ya se está haciendo algo como que muy chistoso que no es el punto hacerlo de ese modo pero ahí los soy músico hashtag soy músico de closet mis amigos que solo me lo envían por captura o por imagen también esos ahí soy músico de cualquier manera artistas conocidos no tan conocidos los que no son músicos están adoptando esto como parte de sí mismos entonces pues eso me hace sentir orgulloso y reitero no estoy como para promocionar el alcoholismo pero es padre a veces tomar algo y escuchar buena música ya saben que lo mejor viene de mí en cuanto a la música y al conocimiento que no soy el mejor una vez Rodrigo de la cadena dijo no es mejor el que cante bonito sino el que sepa transmitir entonces pues yo estoy jodido porque no canto bonito y no transmito pero me gusta hacerlo y por ahí tenemos un poco de material que se puede compartir entonces no olviden que todo con medida y sobre todo no olviden soy músico saludos amigos y un abrazo enorme en estos tiempos difíciles de pandemia en la pandemia bohemia saludos cuídense muchísimo los quiero saludos 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 Gracias.